Oigan nomás ¡Oigan! ¡Salupe y sol! ¡Oigan nomás mi primo! La raza guapaquera de salmista, tosigo, padre Y puro Zacatecas, mi primo ¡Ponta a Guanajuato, compadre! ¡Échale, échale! ¡Solo! 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 Y ahora sí se prendió el cerro, mi primo De este guapaquazo, compadre Y a toda la gente de Estados Unidos, mi primo ¡La pantalla en el macizo! ¡Y puro la fe norteña! ¡Uuuh! ¡Solo! 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 ¡Oigan! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Bailo! ¡Bailo! ¡Solo! ¡Solo! Y nos fuimos, mi primo ¡Gracias!